Bueno, ¿cómo están? Una nueva clase entonces del uso de la calculadora científica, en este caso logaritmos. Bien, recordemos, lo voy a poner acá, logaritmo base A del número B es un número C, de tal forma que A a la C es B. Se ha dicho en criollo, ¿por qué el logaritmo de A base A de B es C? Porque A a la C es B, como puse yo ahí. O sea, ¿cuál es el número que yo tengo que elevar A, que es la base, acá? ¿A qué número tengo que elevar A para que me dé B? Ese número al que tengo que elevar A para que me dé B es C. Acá está, A elevado a la C es B. ¿Está bien? Así se entiende. Es decir, cuando yo no escribo nada acá, se entiende que es logaritmo base 10. O sea, ¿qué número tengo que elevar 10 para que me dé 1000? ¿10 a la cuánto es 1000? 10 al cubo. Ahí está. Por lo tanto, 3 es la respuesta. Vamos a hacer esos cálculos y después al final, ahí ven en el ejercicio 6, vamos a hacer un cambio de base de logaritmos. Vamos a cambiar la base. Bueno, entonces, empezamos con el primero. Para aprender nuevas funciones que nos da la calculadora científica. Acá está la tecla para los logaritmos base 10. Y esta es para los logaritmos base E, los logaritmos neperianos, que son estos que están acá. Estos dos ejercicios. Otra base. Base E. Bien. Bueno, entonces, logaritmo. Primero. No pongo primero el argumento que sería 1000, sino la función logaritmo. 1000 de 1000. Ya se supone que va a ser 10, porque usé esta función. Fíjate vos que no hace falta cerrar el paréntesis. Si no hago nada más, obviamente, lo borro. Igual. Si no quiero. Y si no, lo pongo. Si pongo igual, fíjate, funciona. 3. ¿No es cierto? Bien. Vamos a hacer el logaritmo de un cociente. Entonces, ya sabemos algunas funciones de la calculadora científica. Que, por ejemplo, esta de acá, que nos permite entrar fracciones. Entonces, ¿el logaritmo de qué? De una fracción. Esto de todas formas es una fracción, ¿no es cierto? De todas maneras. 100 en el numerador. Lechita para abajo. Me pasé el denominador. 1000. Cierro el paréntesis. Quiero. Y si no, no lo cierro. Si lo cierro, fíjate, ¿dónde lo cerré? Está mal. Entonces, lo tengo que cerrar pasándome al nivel este. Exactamente ahí. Lo cierro. Igual. ¿Está bien? Si no lo cerraba, también daba. Pero no lo cierres abajo en el denominador. Menos 1. Bien. Hagamos otro. Usemos el logaritmo natural. Lo mismo. De 6,41. Cierro paréntesis. Si querés. 1,86 aproximadamente. El logaritmo natural de 8 tercios. Ahora vas a ver lo que yo te decía. Pongo una fracción. 8. En el denominador 3. No cierro el paréntesis acá. No tiene que ver ese paréntesis. Sino que lo cierro a este nivel. Ahí. Ahí. ¿Está bien? Y me da aproximadamente 0,98. ¿No es cierto? Y finalmente, en el ejercicio 5, logaritmo no base 10, ni base e, perdón, sí, o logaritmo neperiano, logaritmo natural. Si no, logaritmo base 3, por ejemplo. 3, 4, 8, 9, bueno, 3 en el ejercicio 5. Esa función la tenemos acá. Fíjate que acá nos permite, calcula un logaritmo donde la base la vamos a elegir nosotros. Voy a escribir 3. Base 3. Y el argumento, me paso ahí arriba. ¿Ven cómo me paso con las flechas? Y ahí escribo 81, que es el argumento del logaritmo base 3. Se llama argumento. Cuando calculo el seno de un ángulo, o seno de 35 grados, el argumento es 35. Y el seno es la función. Bueno, acá el logaritmo base 3, el argumento 81. Estoy calculando el logaritmo base 3 de 81, que me da 4. ¿Está bien? Bueno, finalmente un cambio de base. Acá está explicado el cambio de base. Acá abajo. Logaritmo base 8 del número 4, argumento 4. Si yo quiero cambiar, en vez de trabajar con logaritmo base 8, trabajar, por ejemplo, con logaritmo base 2, cambio. Un poco logaritmo base 2, logaritmo base 2. En el numerador, el logaritmo base 2 del argumento, este. Y en el denominador, el logaritmo natural de la base original. ¿Está bien? Bueno, ahí vamos desarrollando. ¿No es cierto? 4 lo escribo como 2 al cuadrado. Logaritmo base 2 de 2 al cuadrado. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 2 al cuadrado? Sí, al cuadrado. 8 lo puedo escribir como 2 al cubo. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 8? Si 2 al cubo es 8, bueno, elevándolo al cubo me da 8, así que es 2 tercios. Cambio de base. Bueno, en la calculadora, logaritmo base 8 de 4 igual 2 tercios. Y si no, logaritmo, perdón, no acá, sino logaritmo base 2, como dice acá. ¿Y el argumento cuál es? 2 al cuadrado. ¿Ven la función que habíamos visto hoy, hace un tiempo? 2 al cuadrado. Y en el denominador, el logaritmo, otra vez base 2, y ahí que pongo 2 al cubo. Entonces escribo 2, y por acá está la función cúbica, que es esta de acá, x cuadrado, pero con shift 2 al cubo. ¿Ves? Puedo salir o no, si voy a hacer más cuentas salgo, y si no, me quedo ahí donde estaba, 2 tercios de nuevo. Así que bueno, ahí aprendimos la función logaritmo, natural, base 10, cualquier base, y combinamos con lo que habíamos visto de funciones exponenciales y fracciones. Bueno, nos vemos en la próxima clase.